cara a cara. Vamos a leer las indicaciones para que lo tengamos claros tanto los candidatos y las candidatas como la audiencia de Monumental y Canal 2. Cada candidato va a tener cinco minutos para debatir con su contrincante. El candidato o la candidata va a dar el nombre de la persona con la que quiere debatir. El aspirante va a tener derecho a a formular su pregunta en dos minutos, dos minutos como tiempo máximo, puede ser menos, pero máximo dos minutos. El candidato que es mencionado para que responda tiene dos minutos para responder también. Y por último, el aspirante tiene un minuto para la réplica. Al terminar los tiempos establecidos, sonará la indicación, la misma que hemos escuchado durante este primer segmento, para demostrar que el tiempo está por finalizar y así al concluir el plazo se apagarán automáticamente los micrófonos, pero hemos sido bastante concretos con el tiempo, así que me parece que vamos bastante bien. En esta, en este bloque vamos a comenzar con el candidato del Partido Republicano Social Cristiano, don Francisco Montealegre, Marín, don Francisco, Martín, perdón, don Francisco Montealegre, Martín. Vamos a comenzar con usted, a quién es, con quién quiere debatir para que pueda formular su pregunta. Mi pregunta es para don Randall, don Randall Madrigal. Ok, vamos, tiene dos minutos, don Francisco, a partir de ese momento para que formule la pregunta. Ok, la contralora el nueve, el nueve de noviembre dijo algo que que no deja de escandalizar a los costarricenses, algo muy violento, que hoy anda con gran indignación en la mente de todos nosotros. Contralora teme que narcos se filtren ayuntamientos, es un tema terriblemente serio. Y ella dice que por el vacío de ejecución que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, sanciones temporales sobre funcionarios municipales de elección popular no se ejecutan. Vean lo grave que está diciendo, no se ejecutan. Y habla también y dice, por ejemplo, el crimen organizado dice Acosta, tal como lo ha advertido el Tribunal Supremo de Elecciones, está tras las elecciones municipales. Cuando una funcionaria de esta categoría dice lo que dice y habla de crimen organizado y de narcotráfico, es porque ella tiene algo ya muy seguro para poder hablar de esa manera. Quizá dentro del sistema legal, que es muy sencillo, no habrá las pruebas, pero en todo el país antes de eso rondando. Yo quisiera saber cuáles son las acciones que se tienen o que se pueden hacer de parte del Partido de Liberación Nacional para lograr que esto no suceda en la municipalidad de Santo Domingo y que acciones concretas con personas concretas pueden llegar a evitar esta situación. Perfecto. Gracias, don Francisco. Don Randal, la pregunta dirigida a usted. Muchas gracias, don Francisco. Yo creo que muy oportuno. En realidad aquí hay que reflexionar cuando hay actos de corrupción y demás, qué acciones se deben hacer, pero sobre todo si los actos son de verdad que se puedan probar, sobre todo. O sea, que hay una necesidad de que cuando hay algo que nosotros sepamos, cualquiera de los ciudadanos de Santo Domingo en este caso, que tenga que hacer la denuncia que se haga. Hay medios, yo creo que aquí el problema es cuando la gente misma se presta para que haya actos de corrupción. Y mire, don Francisco, yo quiero decirle que en nuestro programa tenemos una propuesta de transparencia que viene un poco de la mano con nuestra Contraloría de Servicios y que estaríamos llevando a cabo con, sobre todo con el Consejo Municipal. Hay una propuesta de que se cree por parte del mismo Consejo y esto sí, tenemos que saber que es parte de las responsabilidades del Presidente Municipal de que creemos una Comisión Especial Municipal de Transparencia. Porque, don Francisco, sí estamos muy preocupados. El problema es cuando la gente habla por hablar y al funcionario se le dice que es corrupto por ser funcionario público. Pero nosotros tampoco estamos, y quiero decirles, no hemos, cuando hemos probado que hay algún problema de corrupción, lo que hemos hecho son los procesos adecuados, legales y demás para que esas personas no estén en la Municipalidad de Santo Domingo. Ahora, lo que bien tenemos que hacer es que, de verdad, además de las denuncias que se puedan hacer, facilitemos un poco ciertas cosas. Por ejemplo, rendición de cuentas que queremos hacer en los diferentes lugares, distritos y demás, no sólo de nosotros como la Alcaldía, sino porque no el Consejo Municipal y también de los Consejos de Distrito. Estamos tratando también de que, este, tengamos la posibilidad de la transmisión de las sesiones, para que la gente sepa que se está discutiendo. Muchas gracias, don Randall. Ahora sí, tiene un minuto para hacer el cierre. Usted, don Francisco. Ok. En lo que me acaba de contestar, don Randall, es lo que yo he ido hace muchísimos años. Y ya yo tengo tamaño, cantidad de años en este negocio de la política. Yo quisiera decirle algo. Entre el acto corrupto y el crimen organizado hay una diferencia. El acto corrupto se combate con un antídoto. Y el crimen organizado tiene otro tipo de antídoto. Y el crimen organizado es sencilla y llanamente que dos personas se unan para comer, cometer un ilícito. Y eso lo estamos viendo en los periódicos todos los días. Y se confunde con corrupción, ¿no? Eso está clarísimo. Y para que eso se puede evitar, hay que llevar gente valiente, gente competente, y que no le tenga miedo a actuar cuando tiene que actuar. Y poner orden cuando tiene que poner orden. Eso es lo que necesita el cantón de Santo Domingo y todos los cantones. Porque la Contralora lo dice con mucha claridad, en todo el país sucede eso. Muchas gracias, don Francisco Montealegre Martín del Partido Republicano Social Cristiano. Fue el primero que formuló su pregunta en este cara a cara. Ahora le corresponde a la candidata del partido Acción Ciudadana, doña Patricia Victoria Rodríguez Maradiaga. ¿Con quién quiere debatir, doña Patricia? Con Randal Madrigal. Don, con, con. Con. Con Randal Madrigal. Perfecto, tiene dos minutos a partir de ese momento, doña Patricia, para que formule su pregunta. Y consulta específicamente a Randal Madrigal es porque él es actualmente es vicealcalde de, de este, de este, de esta municipalidad. Ahora bien, el Partido de Liberación Nacional actualmente lleva 14 años consecutivos. Mi pregunta específica, el presupuesto está formado por cuatro programas. Uno de esos programas, el tercer programa, es el de inversión. ¿Por qué motivo se le asigna al programa de inversión con tanta necesidad que tiene el cantón, un presupuesto tan reducido? En el presupuesto, por ejemplo, el dos mil catorce, eh, hubo una subejecución en ese presupuesto tan reducido de un cuarenta, de más de un cuarenta y siete por ciento. Es importante señalar que en el sistema financiero nacional, nuestra municipalidad tiene mil doscientos millones de colones ganando intereses. Y también quiero preguntarle sobre la morosidad. Cuando la morosidad, el año pasado estaba en ochocientos sesenta y cinco millones de colones. Hubo una reducción importante de doscientos millones, ¿verdad? Pero es bastante risible. Se declaró incobrable. Por eso se dio la reducción. Pregunta específica. No quiero saber qué van a hacer, no esta importancia en este momento, qué van a hacer más adelante, sino por qué motivo, siendo usted vicealcalde, todas estas situaciones se están dando. Y finalmente, las modificaciones. Cualquier municipalidad hace diez, de nueve a diez modificaciones al presupuesto ordinario. Santo Domingo Heredia hace de treinta, cuarenta, cuarenta y siete modificaciones anuales. No en un año. Tenemos los datos específicos del año, de año a año, donde han sido verdaderamente grandes. La pregunta específica es, ¿por qué motivo toda esta situación se da en la municipalidad de Santo Domingo? Gracias, doña Patricia. Don Landal, tiene dos minutos para responder. Problemas de su ejecución, si bien es cierto, hay una administración efectivamente que yo formo parte, hay una responsabilidad de todos los funcionarios y funcionarias, estamos proponiendo mi nombre en este caso, doña Patricia, para hacer las cosas que creemos como grupo que estamos proponiéndonos para las elecciones de la alcaldía 2016, mejorando algunas cosas, llevando los proyectos buenos que se tienen para adelante y que tengamos la posibilidad de desarrollar algunos otros. Creo que su ejecución tiene problemas elementales ahí, es un tema más estructural de la municipalidad, y yo hablé ahora de reorganización, y efectivamente no veo cómo no hagamos un cambio para poder nosotros tener mejores resultados. De toda índole hay problemas, qué sé yo, se han cambiado las personas profesionales, se ha variado, se ha tratado de ejecutar mejor las cosas, pero lo que sí es cierto es que ciertamente usted plantea ahora dentro de su plan algo que nosotros también tenemos, que es un área que se dedique a la ejecución de proyectos, nosotros lo llamamos bajo el término de unidad de administración de proyectos. Yo creo que ahí tiene que ver mucho con este programa, el tema de qué asignación se le da, pero sobre todo que los podamos ejecutar. Reitero, un tema estructural que para poder solventar el problema tenemos que mejorar el área de ejecución. La asignación tiene que ver un poco con las demás áreas. Vamos a ver una parte administrativa que efectivamente me imagino que usted conoce, tiene que ver con la misma organización, el programa uno, viene el programa de transferencias, de partidas específicas, los demás, los diferentes programas. Yo creo que sí se puede fortalecer en el tanto si haya una menor morosidad, o sea, que la gente pague, que los servicios sean mejores y demás. Entonces, por ahí estamos, en realidad hay que disminuir la morosidad. Perfecto. Doña Patricia, un minuto para su réplica. Sí, me quedo debiendo. Definitivamente no hubo respuesta a todas las consultas que realicé. El índice de gestión de la municipalidad es de un 53%. Es impresionante realmente cómo de un 100% nuestra municipalidad actual, donde usted es el vicealcalde, está calificado con un 53%. De 14 líneas, que se califica 8, estamos en rojo. Y finalmente, esta unidad de planificación tiene sello PAC. Me llama la atención que nosotros, habiendo publicado nuestro programa de gobierno, resultó ser que ahora es coincidente. Una unidad ejecutora de inversión, una unidad de planificación. Pero qué bueno, en buena hora, que las ideas son buenas y son ideas que gustan a todos. Muchas gracias. Gracias, doña Patricia. Vamos ahora, le corresponde el turno a usted, don Randall, para que don Randall Areturo Madrigal Ledesma, del Partido de Liberación Nacional, pueda formular la pregunta. ¿Quién se la va a formular? Doña Patricia. Ok, tiene dos minutos, don Randall, para formular su pregunta. No, los proyectos tienen nuestro sello. Usted tiene experiencia en asuntos municipales por haber sido regidora del Partido de Liberación Nacional tiempo atrás. Y hay un tema interesante que a nosotros nos interesa del partido, como lo que usted llama ausencia de planificación y que efectivamente se tiene ahí en el ranking o en esta cuestión de la contraloría que usted estaba planteando ahora. Yo creo que usted conoce el tema, que una de las herramientas principales de planificación es el plan cantonal de desarrollo humano local. Una herramienta que incluso con nosotros nos ayudó las Naciones Unidas, el PNUD, el Ministerio de Planificación. De hecho, la actual ministra de planificación del gobierno del PAC, ella nos ayudó en el desarrollo de esto. Muchos domingueños y domingueñas participaron, 500 personas estuvieron detrás de esto. Y este, ahora hay que volver a hacer el plan, porque ya pasó mucho tiempo y no fue aprobado por el Consejo Municipal. Aval a esto es porque tiene que estar autorizado por todos los señores regidores y las señoras regidoras. Faltó un voto para que esto se diera. Precisamente el representante de su partido se negó a votarlo afirmativamente, como muchas otras cosas. Que eso es el problema de lo que ustedes podrían colaborar. Podría explicarme, digamos, esa contradicción de ustedes. Me está hablando del índice y precisamente esto es uno de los puntos que puede favorecer a que aumentemos el índice del ranking de la contraloría. Y es un tema de planificación, además, que usted ha conversado, y es un asunto que el PAC no ha ayudado en nada para mejorar esas notas que usted está diciendo ahora. Los números, 53 y resto. Estaríamos mejor. Doña Patricia Victoria Rodríguez Maradiaga, del Partido de Acción Ciudadana, tiene dos minutos para responder. Gracias. Me imagino que se refiere al doctor Zamora, ¿verdad? Que es el representante del PAC ante el Consejo Municipal. ¿Es así, Randal? Sí, es su regidor. Perfecto. Es el regidor del PAC. Bien, desconozco verdaderamente en este momento cuántas cosas habrá votado a favor y en contra. Sé que ha sido una persona que ha aportado enormemente en el cantón y en el Consejo Municipal y ha sido consecuente con muchas de sus, de las propuestas. Probablemente algunas no han sido tan acertadas, ¿verdad? Pero ya es una explicación que tendremos que hacérsela él, específicamente. Pero déjeme decirle, la gestión municipal no depende de la decisión de un voto. La gestión, los puntos que se valoran en la gestión municipal son propiamente del desempeño que hace la municipalidad bajo los lineamientos y las pautas de la Contraloría General de la República. se valora lo que son servicios, se valora lo que son atención a rutas, se valoran 14 líneas, como le indiqué. No se vale echarle la culpa a otros cuando usted, Randall Madrigal, vicealcalde, primer vicealcalde y también durante varios meses fue alcalde en esta municipalidad, en una incapacidad de la señora alcaldesa. Usted no tomaron las decisiones adecuadas, no hay ningún giro. ¿Por qué ahora hablar de planificación? ¿Por qué ahora hablar de otras cosas cuando ha tenido muchos años para poder haber hecho un cambio? Y un cambio que hasta los empleados municipales se sienten avergonzados de pertenecer a ese ente municipal. Así que, Randall, definitivamente hay que asumir la responsabilidad por las cosas que se realizan y no culpar solamente a los demás. Gracias, doña Patricia. Don Randall, un minuto para su réplica. Hemos mejorado 2010, encontramos la municipalidad en el lugar 71 y hemos venido mejorando año con año. Efectivamente, hay mucho por hacer y ahí es donde queremos poner nuestra experiencia para poder llegar a mucho mejor lugares, el décimo anterior, menos de lo que teníamos antes. Pero efectivamente es que es interesante. Yo hablo de gobernanza en algunos lados y es el tema de poder ponernos de acuerdo. El problema es cuando uno critica cosas como el índice y en donde no se colabora absolutamente nada, doña Patricia. El asunto es que si un partido, y usted tiene que saber quién es su regidor y demás, no nos ayuda en la gestión, en toma de decisiones, es muy difícil salir así. Aquí tienen que saber los domineños y las dominellas que el consejo municipal y la alcaldía tienen que estar de la mano y ustedes no lo han hecho, por lo menos en este caso, porque usted me hizo referencia al índice y esa es mi percepción. Muchas gracias, don Randall. Le corresponde el turno ahora a don Víctor Humaña Sánchez del partido Movimiento Libertario para que debata. ¿Con quién quiere debatir, don Víctor? Ahí me ayuda, me ayuda, ahora sí. Con mi amigo y conocido, Randall. Con don Randall también. Desgraciadamente, Randall, hay que atacarte. Bueno, dos minutos tiene, adelante, don Víctor. Randall, yo hace años te conozco, desde que te conozco has estado en la municipalidad, estuviste en el departamento de urbanismo, luego fuiste regidor, ahora tenés más de cinco años de ser, de ser viceacalde. Yo he estado escuchando algunos debates, tanto acá de Monumental, como los de otra competencia. Me llamó la atención, por ejemplo, ayer que te escuché en Radio Centro, donde usted hablaba de un plan de gobierno que yo me decía, eso es lo que hay que hacer. Y creo que todo mundo habla en el mismo sentido. Todos los problemas en todos los gobiernos locales es casi lo mismo, municipalidades cerradas, municipalidades, administrativamente entorpecen todo proceso. ¿Por qué, Randall, ahora, no obstante que tenés, como dice doña Patricia, como quince años, crees que ahora sí puedes, o sí vas a hacer ese cambio que nosotros los domingueños esperamos por años? ¿Es un problema administrativo o es un problema por cómo llegan los consejos, que los consejos llegan muy partidos y cuando llegan los representantes de cada uno de los partidos es a pelear por sus intereses o pelear hasta por intereses personales, porque les interesa ser diputados o les interesa ser un alcalde, entonces se olvidan del pueblo y comienzan a luchar. Tal vez eso es lo que le pasa a mi vecino Carlos Zamora, como también, lástima que no está acá don Roberto, que también escucho que ha votado muchas cosas en contra que van en beneficio a nuestras comunidades, particularmente los distritos del este. Gracias don Víctor, don Andal, dos minutos para su respuesta. Muchas gracias y efectivamente tenemos un buen plan de nuestra autoría, un buen plan de gobierno y que se dirigen ocho ejes muy interesantes, viera que si don Víctor ahí hay que compartir incluso lo de todos nosotros. ¿Qué tiene que ver el asunto de mi participación en la municipalidad? A ver, uno espera y lo que uno cree es que efectivamente uno puede aportar en lo que uno sabe, en lo que uno ha aprendido en estos años, tanto como ingeniero, tanto como regidor y tanto como vicealcalde. Efectivamente, yo soy candidato a alcalde, quiero ser alcalde y quiero que tener la posibilidad de que los regidores que queden de los partidos de ustedes y de nosotros nos podamos poner de acuerdo, porque ahí tenemos un problema y usted tocó el punto. Aquí se trata un asunto, lo hablé ahora, un poco de gobernanza, un poco de ponerse de acuerdo en los buenos proyectos, porque si es un problema cuando después de las elecciones, apenas entramos el primero de mayo, siempre ondea las banderas de los diferentes partidos y eso no se vale. Aquí lo que hay que hacer es poner las banderas de lado y trabajar por el bien de la del cantón en este caso de la comunidad. Entonces, yo creo que esa parte de negociación, todo eso que uno ha aprendido, tanto por mi forma de ser como por lo que debe hacerse en la municipalidad, es en estas mesas, son en mesas de negociación que deben darse y de buena forma, igual para los proyectos y demás que llegan de privados, que lo que traigan o lo que se lleve al cantón sea lo más adecuado, agua o lo que sea. Hay que sacar algún buen provecho. Entonces, sí, yo creo que la ingobernabilidad que podamos tener tiene que ver con el problema a veces entre esa parte política y la parte administrativa. Así es que todo eso que usted dice es tiempo de aprendizaje, que quiero llevar buenos proyectos para el cantón. Estoy preparado para la alcaldía. Don Andal, gracias. Un minuto para su réplica, don Víctor. El micrófono no está encendido. Domingueños, que parte del problema de todos los gobiernos locales y por ende del nuestro, tal vez es darle la, no darle oportunidad a gente nueva, a gente como dice Randall, que llegue a negociar y a gente que deje de un lado su bandera cuando el pueblo lo nombre y llegue al consejo distrito con solo interés, con el interés de hacer algo por su cantón. Porque si seguimos votando por los políticos de antaño, por el político tradicional, por el político que tiene un interés, vamos a seguir en lo mismo. Por eso traten de no fraccionar su voto, traten de votar por la papelita que creen que va a ser mejor las cosas y verán que las cosas cambian. No podemos llevar a la localidad cinco regidores diferentes porque seguimos en lo mismo. Piensen en eso y busquen un candidato alcalde que crean que tenga la capacidad de negociar y hacer ese consenso, esa sinergia entre todo lo que es el equipo administrativo y el equipo municipal. Gracias, don Víctor. Vamos, el quinto en formular su pregunta es don Walter Varela Ramírez del partido Unidad Social Cristiana. ¿Con quién quiere debatir, don Walter? Con don Randall. También. La pregunta es esta. Tiene dos minutos a partir de ese momento. La pregunta es esta. Analizando los análisis que ha hecho la Contraloría desde el 2010 a la fecha, nos preocupa, y ahora le decía la compañera del PAC, la poca valoración que le dan en servicios comunales, en participación comunal, en implementación de proyectos del gobierno local y también nos preocupa el permanente queja de los vecinos sobre la falta de obras sin infraestructura como mantenimiento de caminos, como parques, como infraestructuras en general. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta, Randall. ¿Qué pasó, don Randall? Usted ha sido parte en estos últimos 14 años del gobierno local, tanto como funcionario, tanto como regidor, tanto como vicealcalde en dos ocasiones. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a nuestro querido Cantón que en los años 2001 para atrás estábamos entre las 10 municipalidades mejores del país? ¿Qué pasó? Si es culpa de la parte política, si es culpa de la inoperancia administrativa o el que guía a la municipalidad no ha logrado enlazar realmente como una institución, como un gobierno local para poder llenar las necesidades del resto de los sectores del Cantón, especialmente por las vivencias que tenemos nosotros a nivel comunal, de que es poco el apoyo del gobierno local, ejemplo Santo Tomás, ejemplo Santa Rosa, que más bien a veces el gobierno local cree que somos enemigos. Las organizaciones comunales, dentro del desarrollo local, somos entes enlazados. Esa es la pregunta en base al código impal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo construir entre todos una agenda de desarrollo que nos lleve al modelo de desarrollo que desea este Cantón y que merece? Esa es la pregunta, don Randall. Gracias, don Walter, don Randall del Partido de Liberación Nacional, el más preguntado esta noche. Tiene dos minutos para responder. En definitiva, sí. Vamos a ver, yo considero que desde el punto de vista metodológico, creo que por ahí, don Walter, puede haber un poco del problema. A ver, la parte política y la parte comunal es difícil de que se lleven y eso no es un problema mío, ni de nadie, ni de ningún alcalde, ni consejo distrito. El asunto es cuándo se siente esa diferencia entre lo que es el movimiento comunal y lo que tiene que ver con la parte política como tal. De hecho, de nuevo, un programa que es un pacto que queremos hacer por Santo Domingo y su gente, de nuestra autoría, efectivamente promueve todo este tipo de cosas, Walter. Es el acercamiento y de hecho parte de los proyectos que queremos llevar adelante tiene que ver con el tema de que participemos a grupos y no solamente asociaciones de desarrollo, pero sí la gente, no para que contraten, es que aquí lo que se trata es de generar este empleo y demás. Vea usted que sí, aunque estemos en el índice de desarrollo humano, en primer lugar hay mucha gente que no tiene ni siquiera trabajo. Yo creo que ese tipo de cosas pueden fomentarse. Aquí se encuentra en este documento la posibilidad de que eso lo podamos realizar. Yo estuve en el 2001 ahí, como ustedes, de hecho yo ejecutaba ahí proyectos y demás y yo creo que parte de esa buena gestión fue cuando estábamos ahí en la parte de ingeniería y que a lo que decía ahora Víctor, bueno, perdón, a su pregunta, es que podamos, podemos aportar en esto, sabemos qué hacer. Entonces sí se necesita, don Walter, una, de nuevo, el sentarse en la mesa, el que los que queden de regidores con nosotros que estemos en la alcaldía, podamos llevar de la mano los proyectos adecuadamente, que logremos ponernos de acuerdo en que es lo que necesita nuestro cartón, que es mucho, en que a veces la falta de ejecución tiene que ver con ese no ponerse de acuerdo, en que una persona sola, que se ponga de contrario, no se puede realizar algo. Gracias, don Randall. Don Walter, tiene un minuto de réplica. Realmente, vea, nosotros dentro del plan o la propuesta de desarrollo que el Partido Unidas Sociales Cristianas está llevando, en verdad nos preocupa la escasez de participación de los entes comunales dentro del gobierno local. Insistimos, un gobierno local es un organismo que prioriza políticas de desarrollo a nivel local en diferentes áreas sociales. Dentro de esas políticas está lo que el código en el artículo número uno dice que la municipalidad debe promover la autonomía municipal, debe promover la participación comunal como razón número uno del accionar del gobierno local. Y lo digo y lo reitero, es decir, hemos visto una carencia de parte de los funcionarios, tanto políticos como de la administración, alcaldía y con todo respeto, don Randall, vicealcalde, para los grupos comunales. Hemos visto como que nos tiene miedo a los grupos comunales, pero la ley nos enlaza a las asociaciones de desarrollo y nos enlaza al gobierno local como un solo ente de desarrollo. Muchas gracias, don Walter. Le corresponde el turno a doña Ana Virginia Chacón Solano, del partido Nueva Generación, formular la pregunta. ¿Quién le quiere preguntar? Igual, a Randall. Dos minutos tiene, doña Ana Virginia. El tema que yo traía era también presupuestario, pero ya los compañeros lo han mencionado. Realmente dentro del tema presupuestario que ha sido ejecutado tan parcialmente y nosotros nos preocupa precisamente porque no se han llevado a cabo todos los proyectos. Dentro de nuestro plan tenemos también las acciones de seguridad y lo que es también el desarrollo sociocultural. Entonces yo también quiero decirle a Randall, si realmente con tanta experiencia que él ha tenido, ¿cómo podemos entonces, o cómo puede usted, cómo nos podría explicar, cómo podríamos llevar a cabo, mejorar la seguridad en nuestra ciudad de Santo Domingo? Ahorita es un problema que lo vemos a diario, lo vemos en todos los distritos de nuestro cantón. Y también me preocupa mucho lo que es la parte de desarrollo sociocultural, tenemos casas de la cultura, no le estamos dando el mejor aprovechamiento. Nosotros tenemos que avanzar en eso con toda la juventud que tenemos en Santo Domingo. Entonces para nosotros es importantísimo darle un buen avance a lo que es el tema de desarrollo cultural. Gracias, doña Ana Virginia, don Randall. Doña Ana, muchas gracias. Ahí el micrófono, nada más, ahora sí. Muchas gracias, doña Ana. Sin duda alguna, interesa mucho lo que usted está planteando. En nuestro caso, yo creo que no me canso de decirlo, se requiere más capacitación, pero sobre todo de organización institucional. Y eso, tenemos que estar todos claros, es que al final queremos trabajar nosotros en algunos proyectos importantes de cultura, con la juventud, en el deporte y demás. Pero si no tenemos un área de desarrollo humano, un área social, pongámoslo así, fortalecida, diferente, con una situación bastante estructural, que permita acercarse a las comunidades, no podemos hacer nada de esto. Yo creo que el tema sociocultural, lo que nosotros debemos de hacer es, primero, darle la importancia que se requieren los grupos comunales y las personas, de todo tipo. Y eso, hay que abrir la municipalidad un poco, hay que llegar a la gente, hay que permitir más acceso, que es la forma de ser de uno. Lo que ustedes planteaban ahora, que cómo lo vamos a hacer, claro que sí, hay que acercarse más, hay que abrir más las puertas, claro que sí, hay que llegar a los distritos y no lo inverso. Entonces, vamos a lo mismo, mañana. Es un tema de organización, con todo respeto, que lo he planteado en varias ocasiones, y que vamos a lograrlo, con la ayuda de ustedes y de sus regidores, reitero, porque no habría forma si no se reorganiza con el voto de las y los regidores. En el tema de seguridad, ya planteaba ahora, interesa mucho varios programas, y nosotros tenemos el sistema de seguridad cantonal, que algunos lo han planteado, yo no voy a decir que es solamente mío, yo creo que todos vemos las necesidades que hay, yo no voy a cometer ese error, si les voy a plantear que, por ejemplo, el tema de cámaras en ciertos lugares es necesario, nosotros tenemos monitores ya en la municipalidad de Santo Domingo, el tema de la Policía de Tránsito viene a ayudar en esto, doña Ana, porque es por ley que nos corresponde. El asunto de los grupos de apoyo que ahora le decía, claro que sí, podemos montar con taxistas, con comerciantes y demás, por si pasa algo que nos ayuden a resolver el problema que esté ocurriendo. Un minuto, doña Ana, para su réplica. Me parece importantísimo que hable de la parte comercial, porque ellos están muy interesados como asociación y formar la Cámara de Comerciantes, y que pueden coordinar y ayudarnos en todos estos temas. Muchas veces creemos que nosotros podemos hacer las cosas solos, y nosotros creemos en nuestro partido, que somos un nuevo partido con nuevas ideologías, un partido sin antecedentes políticos, ni padrinos políticos, creemos que tenemos que trabajar en una administración de puertas abiertas. Nosotros tenemos que trabajar con base a todo lo que el ciudadano necesita. Ellos están muy angustiados, y esos temas que yo le toco, inclusive lo del presupuesto, se lo dicen constantemente en la calle. Entonces, si trabajamos con una administración de puertas abiertas, y ellos nos van a estar visitando para darnos sus indicaciones, pues eso nos va a permitir a nosotros avanzar más y conocer más la problemática de nuestra comunidad. Gracias, doña Ana, y todos ustedes, candidatos y candidatas, por este bloque tan tan bien hecho, cumpliendo los tiempos, y además también siendo respetuosos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para venir con nuestro tercer bloque. Estamos en Debate Monumental, una producción de Noticias Monumental. Noticias Monumental.